La Consejalía de Turismo del Ayuntamiento inició este lunes unas jornadas de promoción del municipio en San Bartolomé de Tirajana, epicentro turístico gran canario por excelencia. Las jornadas están incluidas en la programación del Centro Insular de Turismo que gestiona el Patronato de Turismo de Gran Canaria y con el que colabora el Ayuntamiento de Valsequillo. Las jornadas fueron inauguradas a las 11 de la mañana con la presencia del alcalde del municipio Francisco Ata y varios de los concejales del grupo de gobierno. Las actividades a desarrollar durante estos dos días incluirán una exposición permanente de artesanos del municipio que mostrarán su oficio, expondrán y tendrán a la venta sus productos, una cata comentada de queso, vino y miel del municipio, degustación de fresas, exposición de fotos y una exhibición de lucha canaria por parte de luchadores del Club de Lucha Almogarén. También se promocionarán las riquezas naturales y culturales del municipio. La red de senderos será uno de los valores principales a promocionar. Otro de los atractivos será promocionar los distintos puntos de interés etnográfico, cultural y paisajístico de Valsequillo. Bien, pues esta jornada ya en esta inauguración ha sido todo un éxito. Tenemos aquí una promoción importante de lo que producimos en Valsequillo, de los encantos que tiene el municipio de Valsequillo y sin duda va a ser todo un espectáculo hoy y mañana. Con una gran afluencia de turistas de todos los países que se acercan a conocer un poquito más Valsequillo y esperemos que también le invadan para que lleguen a la ruta de Almendrero en Flor que la tendremos ahora el próximo fin de semana. Yo la valoro muy positivamente porque en una zona como lo que es el sur, que la gente viene a turismo de sol y playa, estamos nosotros aquí promocionando nuestro pueblo con los encantos que tiene porque hay mucha gente que viene de vacaciones a esta isla, conocen nada más que lo que es el sol y la playa y en nuestras medianías tenemos cosas muy importantes para el turismo y con esto promocionamos que el turismo suba hacia la montaña y vean lo que tenemos en nuestro interior de nuestra isla, que tenemos una riqueza, que hay mucha gente que viene aquí, se marcha y no han disfrutado las riquezas que tenemos en el campo. Invitarles a la fiesta que tenemos el próximo 4 y 5 de febrero y que disfruten de la ruta de la fiesta de Almendrero en Flor, la cual celebramos en los diferentes barrios como puede ser La Barrera, en el pueblo Valsequillo, Casco, La Vega y Tenteniguada. Habrán diferentes actividades, las cuales es muy importante que nos visiten para que se lleven un buen recuerdo de lo que es el municipio de Valsequillo. Hola, yo soy Angela Reid. Bienvenidos a la carrera. Gracias. ¿Qué encontraste en este evento? Un amigo me dijo esta mañana. ¿Y por qué? Sí, estamos a pasar el viento aquí todos los años. ¿Todos los años? Sí. ¿Cuánto tiempo? Normalmente en octubre hasta mayo. ¿Y por qué? Sí, fui allí el año pasado. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué encontraste en la fiesta? Sí, es muy bonito, muy bonito. Es muy bueno y es interesante escuchar sobre la forma en que los chesos se han hecho y poder probarlos y compararlos. Es muy interesante. Porque te veré en el sol. Espero también. Gracias. Durante el acto de inauguración de las jornadas también ha sido presentado oficialmente el programa de la fiesta del almendrero en flor de este año, cuyos actos comenzarán este martes 31 de enero y finalizará el 5 de febrero. Balsequillo ha vuelto a ser sede de un año más del encuentro de las escuelas y clubes deportivos de lucha canaria de la isla. Este sábado casi 300 jóvenes acudieron al municipio para participar en el encuentro, que sirvió para realizar una competición entre los jóvenes presentes, muchos de los cuales se convertirán en el futuro en los principales puntales de la lucha canaria. La Consejalía de Deportes, que dirige Eduardo Denis, preparó un amplio dispositivo logístico y de seguridad para acoger a los participantes, que incluyó la preparación de espacios para la práctica de la lucha canaria, así como la presencia tanto de la policía como de protección civil, para así garantizar la seguridad y la atención a los deportistas. Seguimos promocionando el deporte base, en este caso las escuelas deportivas municipales de lucha canaria. Para nosotros es un placer albergar este tipo de actividades a través de la Escuela Municipal de Lucha y bueno, darle las gracias a la Federación de Lucha, al Cabildo Gran Canaria, al Club de Lucha Almoharén y a la Consejalía de Deportes por confiar en el municipio para el desarrollo de estas actividades. La lucha canaria, dentro de mi poco conocimiento de la misma, creo que está poco a poco volviendo a recuperar la identidad que tiene dentro de Gran Canaria y sobre todo lo hace en uno de los pilares fundamentales que es el deporte base, las escuelas de base. Por tanto yo creo que hay que estar contentos por este logro de todo el estamento de la lucha canaria. Lo que es organización yo creo que está muy bien montada, está bien, lo que pasa es que como todos cada vez vemos menos niños en la lucha, pero vamos a ver si con la ayuda, a ver si los políticos ahora se vengan un poco más y podemos fomentar un poco más este deporte en los colegios. La verdad que siempre que venimos aquí arriba a Valsequillo hay muy buena coordinación por parte de la Consejalía. Creo que la lucha canaria desde la base tiene bastante salud, lo que pasa es que creo que desde las instituciones se puede hacer un esfuerzo aún más grande para que siga aún más viva. La verdad que Valsequillo siempre nos ha acogido muy bien, está todo muy bien organizado, protección civil que esté aquí es un hecho muy importante porque la verdad que muy pocas concentraciones los tenemos y pues mira ahora mismo se ha quedado un golpe una niña, ellos lo asistieron, estoy yo pendiente de mis niños y la verdad que muy bien, muy bien. Bien porque hay muchos niños pequeños y me gusta porque así vienen hasta los chiquititos con las madres y eso es bonito, todos los niños luchando aquí, eso es bonito para todo el mundo, que hagan la lucha canaria. Sí, un año más aquí en buen ambiente, con una familia grande que son todos los equipos de la lucha canaria, encantados de la vida. Hoy con un poquito de fresco, pero los chiquillos con las ganas que tienen no se enteran ni del frío. Estamos orgullosísimos de estar aquí un año más y ver la participación que estamos teniendo en los diferentes terreros, en este año son seis y ya se va produciendo un poquito más de evolución y la evolución consiste en que vamos a premiar a aquellos niños que participen asiduamente en las concentraciones de promoción deportiva y sin duda alguna es un gran avance para la lucha canaria y sobre todo son el futuro, pero también son el presente de la lucha canaria. Para seguir además es donde mejor se realizan las concentraciones, las instalaciones perfectas, todo, protección civil, todo, la policía, muy bien organizada, es de los municipios que más se vuelcan con la lucha y eso se nota mucho.